Siento en mi voz Como eres suena la llamada de tu alma Un grito proclamando la esperanza De ser libres al fin Siento en tu voz Como te llenas de tristeza y de pesada Hay que sacarse de encima la coraza Y levantarnos a los sols Mientras empiezas a caminar Como un pulso subliminal Como un grito de guerra que re quema Vamos corriendo sin caminar Hay que mirarse un poco más Ya estamos solos Somos parte de esta tierra Hay que salir y respirar Dar una sonrisa, respetarse y a llorar Y ser feliz Poder sentir Que si estamos juntos Somos una aclamadora Hay que salir Y respirar Dar una sonrisa, respetarse y a llorar Y ser feliz Poder sentir Y si estamos juntos Somos una aclamadora Nada más tu marido Canta un poco No hay más que hacer Por amor se te amanece De repente Todo lo habita Cuerpo, corazón y mente Parte la vida En dos Siento en mi voz Como me suena La llamada de mi alma Como un grito Proclamando la esperanza De ser libres Al fin Siento que empiezas a caminar Como un pulso subliminal Como un grito de guerra Que te quema Y vamos corriendo sin caminar Hay que mirarse un poco más Nosotros somos parte De esta tierra Hay que salir Y respirar Dar una sonrisa, respetarse y a llorar Y ser feliz Poder sentir Que si estamos juntos Somos una aclamadora Dar una sonrisa, respetarse y a llorar Y ser feliz Y ser feliz Poder sentir Que si estamos juntos Somos una aclamadora Dar una sonrisa, respetarse y a llorar Y ser feliz ¡Gracias!